¿El mensaje del gobierno es positivo, optimista o pesimista de cara al otoño a la situación económica? ¿Hacia dónde vamos? Realista. Creo que si por algo se ha caracterizado este gobierno es por el realismo. Realismo que implica que estamos ante escenarios inciertos, pero un realismo también que significa un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Este gobierno ya ha demostrado que ante circunstancias adversas se han tomado decisiones extraordinarias que han dado tranquilidad y estabilidad a nuestro país. Pienso en los ERTE en el momento de la pandemia que permitieron la tranquilidad de 3,5 millones de trabajadores y 1,5 millones de autónomos. Y pienso ahora en todas las medidas que en el ámbito energético estamos implementando con ayudas a esas empresas, a esos autónomos que van a tener que adoptarla. Por tanto, un gobierno realista, un gobierno pragmático y un gobierno determinado que no deja a nadie al lado, lo hicimos con los empresarios, lo hemos hecho con los trabajadores y lo seguiremos haciendo. Y yo lamento que el principal partido de la oposición y quien hoy lo dirige se despache con expresiones como forrarse, los pufos, demuestran una insolvencia que yo desde luego no esperaba de alguien que ha tenido la responsabilidad de gobernar una comunidad autónoma. ¿Y qué le parece en esta línea que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no va a cumplir las medidas de ahorro energético? Bueno, seguramente busca un titular y un momento de aparición pública. Yo lo que espero es que el señor Feijola corrija y que nos diga si está del lado del egoísmo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que creo que no representa la solidaridad del pueblo madrileño, o está del lado de los responsables europeos, de la presidenta de la Comisión que pedía esfuerzos importantes a todos los países y que advertía de que nos encontrábamos ante un escenario difícil. No creo que en esta ocasión el señor Feijola pueda ponerse de perfil y tendrá que decidir si está del lado de Europa, desde luego España y su gobierno lo está, de la fortaleza de la unión, de la solidaridad con el resto de Estados miembros, o está del lado del egoísmo y de conseguir un titular a costa de lo que sea. ¿Usted indultaría a Griñán? Yo creo que esta sentencia que hemos de conocer en profundidad y analizar en profundidad, pero desde luego el fallo que ya hemos conocido, implica un cambio de doctrina con incidencia entre los gestores públicos. Soy de la que defienden la honradez en el ejercicio de las responsabilidades públicas y desde luego lo que se evidencia en este caso es que el señor Griñán no se llevó para sí ni para su partido ni un solo euro, ni un solo euro. ¿No se puede incurrir en corrupción sin llevarse un duro a casa? Bueno, el código penal tipifica absolutamente los delitos, es un cambio de doctrina lo que se está viendo en la orientación de este fallo, que como digo la prudencia implica que en estos momentos tengamos que esperar para conocer, pero sin duda la reprobación social no puede ser la misma y la asunción de responsabilidades políticas cuando uno se ha llevado para sí, para su partido, como ha ocurrido en este país, dinero público. ¿Cómo se explica que creo que mes y pico después de acabar la cumbre de la OTAN el líder de la oposición no haya sido informado de lo que ocurrió en esa cumbre, cuáles son las conclusiones y qué es lo que va a ocurrir? Mire, en la cumbre de la OTAN, como siempre, han participado los Estados miembros con sus presidentes o jefes de Estado, no sé si existen precedentes en este país en que cada vez que se ha producido una cumbre de la OTAN se haya dado cuenta al jefe de la oposición. Bueno, digo, es un asunto de Estado en el que se supone que además el Partido Popular tiene que votar el incremento de efectivos de Estados Unidos en la base de rota. Digo, no hubiera sido conveniente puesto que se pide acuerdos, que se le informe también. Lo más conveniente es que para considerar al Partido Popular un partido de Estado empiece por hacer lo que hacen todos los españoles y todas las españolas, que es cumplir la ley y la Constitución. Hasta que el Partido Popular no cumpla la ley y la Constitución, no puede presumir de ser un partido de Estado. Es un partido en rebeldía, que se niega a cumplir la ley y eso desacredita a su líder, al señor Feijó. Y por tanto, no se puede esperar de él, ni él puede esperar recibir un tratamiento como un partido de Estado, porque no lo es, porque no cumplen las leyes, porque no cumple la Constitución. Él dice que ha mandado diferentes documentos sobre distintos temas proponiendo acuerdos o discusión sobre esos acuerdos y no ha tenido respuesta siquiera del Gobierno. Él puede decir misa, porque antes de recibir o de enviar esos documentos, él fue recibido por el presidente del Gobierno en la Moncloa y encima de la mesa hubo una sugerencia de acuerdos muy facilitos, de acuerdos básicos, del tenor, cumplimiento, o sea, cambio, Constitución, bueno, desde luego el cumplimiento de la Constitución, que es que eso no habría ni que discutirlo, ni que ponerlo en un papel, que eso es de cajón, todos los españoles estamos sometidos a la ley y a la Constitución, el señor Feijó también y su partido también, además de eso, que como digo, es de cajón, eran una serie de acuerdos básicos que se limitaban, por ejemplo, a pedirle al Partido Popular que asumiera lo que ha sido un consenso social con el colectivo de las personas con discapacidad, y es que modifiquemos la Constitución, el término disminuido por el término discapacitado, y después él manda un papel diciendo que hay que cambiarlo, perdona, si es que te lo hemos pedido, lo pidió el Gobierno, se lo han pedido los colectivos al Partido Popular y se arroga él ahora la primicia de pedirlo, no, no vale, aquí ya no le vale, está en la política nacional y no le vale decir una cosa que no es cierta y que todos tengamos que asumirla como verdad, le pido al señor Feijó algo más de rigor y de solvencia cuando se dirige a los españoles, y le pido al señor Feijó algo más de 3,5 años y la otra que os recomienda el Consejo regional repetir el número de bisbowlas